El acuerdo marco estará vigente hasta el año 2020 e incrementará la contratación de plazas residenciales, plazas de estancias diurnas, nocturnas y temporales en los centros privados de personas mayores de la región. La firma se hace en Iniesta Cuenca, pero su repercusión es regional. Así lo resume García Page. Va a significar básicamente que entre el año pasado y este hemos incrementado ya casi 28 millones de euros más a la política de mayores. Dice que su compromiso era doblar el número de estancias temporales y con los presupuestos para este año se van a triplicar. Hay más de 2.000 personas beneficiarias en tan solo año y medio de alguna plaza de residencia. Con esta firma, añade García Page, Castilla-La Mancha recupera la segunda posición a nivel nacional en número de plazas en residencias. Y no somos la región más rica, como todo el mundo sabe, pero sí tenemos un concepto muy claro de qué riqueza queremos presumir. Un esfuerzo de toda la región en letriplicar plazas que subrayan desde el Gobierno supondrá también un retorno económico porque aumentarán y se consolidarán puestos de empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!